En esta oportunidad lo que estuvimos haciendo en conjunto con la escuela primaria y en conjunto con la Fundación Un Árbol Más era decir, bueno, que no quede en una fecha sino que se represente en la sociedad, que se represente en los chicos que empezar a unir un poco a la gente empezar a que empiecen a sociabilizar después de dos años de pandemia bueno, la idea era, como dije recién, era formar algo un día distinto y qué mejor que también un día tan importante para la Argentina dejar nuestro granito de arena con los chicos de la Fundación Bueno, y como parte de la Fundación, Fernando, preguntarte en qué consiste el trabajo que van a realizar acá en minutos nada más ¿Cómo estás? Buen día El objetivo de la ONG es la creación y conservación de corredores biológicos lo que vamos a hacer hoy es eso vamos a empezar un corredor biológico que la intención de los corredores biológicos es comunicar dos puntos de alta biodiversidad entonces el corredor lo que va a hacer es tratar de conectar esos puntos lo que vamos a hacer ahora árboles nativos, los que nosotros hacemos generalmente son árboles nativos en su mayoría, el árbol nativo es nuestra identidad lo que nos representa nosotros, el país se formó a través de los árboles y gracias a los árboles entonces por eso la fecha esta es muy importante también porque le da otro sentido al árbol no solo la parte de lo bueno que le hace al medio ambiente y a las personas sino el valor histórico que tiene cada árbol la historia de la Argentina se basó en árboles y lo vamos a dar en una charla ahora a continuación la plantación de árboles que se va a realizar es de especies nativas nosotros estamos en una zona, la ecoregión donde estamos justo estamos al límite entre el espinal y la zona pampiana de pastizales los árboles que tenemos están ahí en esa zona que es el algarrobo generalmente es el árbol que por ahí más hay, más cantidad vamos a plantar algarrobo, jacarandá, sendecampo, guarán amarillo son dos árboles que deberían estar naturalmente acá pero bueno, por distintos motivos ya es muy difícil encontrarlos naturalmente árboles acá generalmente se encuentran en montes muy chiquitos que quedan la zona fue bastante desmontada entonces es difícil encontrar esos árboles pero los pocos que hay los tenemos identificados extraemos las semillas y hoy ya tenemos plantines para llevar a piso que es lo que vamos a hacer ¿cuántos árboles se van a plantar? ahora se van a plantar 50 la idea es plantar muchos más pero ahora en un acto vienen con ya una plantación de 200 200 y pico de árboles ayer, antes de ayer ayer hicimos una plantación de 160 árboles en Galvez hicimos otra plantación en Santa Clara la semana pasada, el viernes de 50 árboles más así que en esta fecha hemos plantado más de 200 árboles, la verdad que bueno, forestando la región y qué importante, ¿no Lucas? también este mensaje es llevarlo a los más pequeños y a su familia es clave, llevarlo a los más chicos es lo más importante porque bueno, son los que captan yo siempre digo que los chicos son como esponjas uno lo que le inculca el chico lo absorbe y bueno, esto no es un trabajo de un día para el otro esto es un trabajo de acá a 10, 15, 20 o 30 años lo importante, bueno, es arrancar así que bueno, por un lado es agradecer porque hay como un cambio de paradigma donde presidentes comunales por ahí senadores chicos, bueno, gente que como Fernando que arrancan con una ONG es muy importante porque como decía él venimos de décadas que se viene castigando el medio ambiente o más tiempo y bueno arrancar yo creo que es muy importante desde que ganamos las elecciones tuvimos una charla a fin de año y bueno este claro, se viene gestando venimos hablando de más así que bueno creo que esta fecha hoy un 25 de mayo que mejor que que bueno plasmarlo con con esta idea con este evento bueno, felicitaciones entonces por esta nueva plantación bueno, muchísimas gracias y también agradecer creo que las políticas públicas que ayudan o que piensan en esto en el medio ambiente son necesarias por ahí políticas como como la de Lucas que que piensan en el medio ambiente se preocupan la verdad que ayudan y van a ayudar mucho así que estamos abiertos no siempre digo lo mismo nosotros no tenemos ni partido ni bandera ni color esto no es esto es una problemática que nos afecta a todos acá no hay religión no hay raza no hay nada o sea esto es una problemática que estamos todos involucrados y los somos parte del problema y somos parte de la solución también así que los invitamos a sumarse a nuestras redes sociales que nos sigan Un Árbol Más nos pueden encontrar por Facebook como Un Árbol Más o en Instagram como unarbolmás.ar ahí subimos información después hay una una convocatoria voluntariado hay varias cosas que se pueden hacer tenemos guías de cómo de explicar cómo comenzar con esto así que los invitamos a todos a participar y bueno les agradecemos a todos por la concurrencia de hoy